y pues qué tal amigos 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 yo soy hidracon y esto es las muertes con el sniper de hidracon bueno esta vez no vamos a ver tantas muertes sino les voy a dejar el reto que vean dónde se hizo en todos estos videoclips del día de hoy donde se hizo la muerte falsa hubo una muerte que en una si una muerte una baja que yo no hice y a veces la logran detectar saliendo 6 se las dejo mientras me echo este individuo que anda en la lela y hoy casi me matan aquí casi me matan y bueno pues aquí con el sniper me encanta estar con el sniper y hacerles eso borrarles la cabeza de un tiro y bueno pues ya sabes vernos en twitch vernos en mixer vernos en youtube y también en facebook nos pueden ver los vídeos los streaming que estaremos haciendo y vamos poco a poco y ahí matando a tomás y escondiéndonos del tanque aquí vean ahí enfrente vean 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 con esta arma la verdad es que no les pienso no les voy a dar pero este de abajo así así me lo he hecho y no me vieron ya jajaja vieron entonces es estamos en esta en este encierro ya casi varios meses sufrirme de esta situación pero esto no nos quita para nosotros los videojugadores que estamos eliminando enemigos como nos gustan no así es y bueno vamos a ver cómo nos va en esta situación y bueno pues aquí ya desbloqueando hasta frenos de boca y todo bien bonito tengo que no se tipejo y hijo mío me lo quitó pero bueno vamos a seguir indagando en este tomará tomo como como acabar porque estoy mejorando en el puntaje y me está matando me está matando me está matando me quedo con 12 veces no me mato me mato me mato y nos matamos a mi granada funcionar y bueno que otra vez con el sniper verlo con su bazooka y se agachó vieron en qué momento se agachó yo creo que en su follaje de uno ya está tocado y con ese se eliminó en sitio a recargar así es y en las torres como me gusta que se suman ahí fíjense lo que vamos a hacer lo vamos a buscar lo vamos a cazar y justo cuando se distraiga tómala desgraciado se escondió ahorita va a salir ya se asamó me está buscando se escapó de mi bala ya me vio dice ya lo voy a matar pero jejejeje shot qué buen disparo señores y señores qué buen disparo la verdad es que me encanta buscando el individuo yo lo que lo que está por ahí ahí había uno aquí está ya pensando que estaba allá arriba y estaba aquí abajo vamos a buscar otro otro individuo me encanta la verdad es que me encanta el sniper me encanta este juego porque puedo balancear los como ese individuo así me disparó la cabeza muy chido no hubiese parte de la izquierda y se movió desgraciado hasta para adelante hasta para adelante y pensé que iba a correr cuando hay que adivinar el movimiento y agarró ya se entregó ya está jejeje shot una vez más por atrás es desgraciadísimo bueno en fin aquí vamos aumentando los niveles en battlefield 4 que la verdad es un juego viejo de hecho ya está anunciaron en battlefield 6 muchos apuestan a que se le dejó en el abandono a este título pero yo la verdad este digo que me refiero al battlefield 5 pero pues es algo que tenemos que tener en mente no que que son juegos que son pasajeros la verdad es que si dice hace muchas cochinadas últimamente esperemos que logre compensarlo pronto no ajaja pero me lleve a tu tipo que estaba con el metralleta y entonces pues si nos entristece esa parte de dice es el creador la compañía que crea estos juegos de battlefield hay que hay que entender que todos estos juegos son creados por diferentes compañías la que da el dinero la que paga es la mera mera es y art y el crónico arts y este pero la que se encarga de desarrollar el juego son compañías diferentes como lucasfilms este dice y otras más no entonces por eso ahí me ascendieron nivel 8 apenas vamos subiendo y entonces éste vamos a abrir este individuo revivimos me han ascendido otra vez ya soy 9 genial y éste voy a matar este juego ahora sí la verdad es que es complejo este instrumento y bueno pues ojalá haga algo bueno dais para el siguiente entrega de batista que muchos de los seguidores mucha gente está molesta por esa situación pero bueno les comentaba a ver a ver a ver para mí y ahí está ahí estás no 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 si no revivo ahí está te salve y me han ascendido ya soy nivel 14 vieron yo jugaba a battlefield 4 de hecho soy de la vieja escuela soy de los que jugó casi todos los battlefield y bueno ahorita que estoy jugando battlefield 4 nuevamente porque lo jugué en pc tengo un rango casi de 100 o 100 este es más más elevado el rango de pasos y este creo que te van a matar y ahí voy a revivir este toma ya también a ti como que estás quemado toma a ver si se revivió y pues esta conversión la verdad es que es algo que me incomoda mucho ya reviví de detrás para que me voy a revivir este bueno algo que me molesta mucho ya me enseñaron otra vez 18 vieron es de que pues desgraciadamente volví a jugarlo y empezó desde abajo ahí maté a dos vieron dos por uno y bueno aquí vean 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 que es esto voy a poner mi este es un radar para que no me lleguen por atrás lo voy a poner aquí y ahora para que ya estoy protegido o algún aviso que me llegan por atrás ahora si voy a matar con el sniper y ahí está el primero jejeje show entonces pues es difícil porque yo controlaba el sniper la vida era más intuitiva más precisa con el mouse y jugaba con teclado y ratón y ya jugarlo aquí con el xbox con el control del xbox se me ha dificultado bastante para por ejemplo para el sniper para apuntar entonces si me ven que ando disparando como chavos como loquito es por eso toma no que me vas a matar me matas nada le regresa su cuchillo vieron esa ah estuvo sabrosa entonces si la verdad es que si me está causando mucho trabajo me está dando hasta veces dolores de cabeza me dan ganas de decir híjoles no no es mi zona pero tengo que adaptarme la verdad es que tengo que adaptarme están mis cuatro también aquí jugando de hecho están en este momento Daruk la master y bueno pues tengo que adaptarme para jugar con ellos entonces este aunque la prueba de aprendizaje sea un poquito complicada no me voy a rajar y pues bueno espero que hayan encontrado la muerte chafa yo me despido entonces Dracón acuérdense suscribirse darle like y activar la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima yo primero primero revivo a este wey y luego ya donde voy nos vemos nos vemos a todos amigos y felices felices juegos bye bye y ganamos cuentos cuentos bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy MarlenBlock y hasta la próxima